¿Qué harías si los rayos del sol pudieran matarte? Aunque suene descabellado, este es el caso de Fátima Pérez, una mujer de 54 años de edad y originaria de República Dominicana, que ha estado aislada del mundo por su enfermedad. De acuerdo con información de los especialistas que la han tratado, Pérez nació con seroderma pigmentoso, XP, un extraño padecimiento genético que afecta la piel. Dolores muy fuertes e incapacitantes son algunos de los problemas que enfrentan los pacientes si se exponen a rayos artificiales o ultravioletas. No puedo salir de casa, incluso si el día está nublado, las luces de mi hogar están apagadas pues también me hacen daño. Es un mal que nadie debería tenerla afectada creó una página y dio a conocer su historia. Además, su objetivo es crear conciencia sobre la enfermedad y ayudar a las personas que la padecen. En 1998, cuando los médicos aún no sabían mucho del padecimiento, me sometí a varios tratamientos experimentales que solo perjudicaron mi salud. Uno de los tratamientos de radiación me provocó severas quemaduras en la piel, se puede leer en una de sus publicaciones. Asimismo, relata que perdió el ojo. Desesperada por su situación, viajó a Estados Unidos con la esperanza de encontrar ayuda. Fátima Pérez siempre lleva guantes, gafas oscuras, gorro, protección solar y un abrigo que pesa más de dos kilos para evitar sufrir algún daño por el sol. Ahora, trabaja en una fundación que ella misma creó llamada XP Grupo Luz de Esperanza, la cual busca ayudar a las personas que sufren la enfermedad, principalmente a las que no tienen muchos recursos. Con información del debate, la verdad y chispa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.